Se va a adelantar el Chori Castro, pide para el golpe de cabeza Franco Romero, pide también Boca Negra. Está esperando Sigliotti para pegarle con golpe de cabeza, pide también la pelota Federico Martínez. Hay varios hombres procurando el cabezazo, se quedó atrás solamente Polenta. Vendrá el corno del Chori Castro, abierto entre un barrio, saca la pelota Miriano Gómez. Logró colocar para Martín Fernández, ataca con la pelota, viene elevando peligrosamente. La pide Gutiérrez, la adelanta Fernández, lo está marcando, Polenta le quitó, la tomó en el rebote. El Pérez, Gómez, Gómez entregó la pelota de izquierda para Amado, tiró, gol del conjunto de Boston River. Un golazo, se escapó con la pelota Gómez, se llevó el balón, escapó a Polenta, escapó a la saga, entregó la pelota por la punta y para mí Amado, remató violentamente la pelota y decretó el tanto. El número 24 Gutiérrez, Juan Manuel Gutiérrez, Juan Manuel Gutiérrez, autor del tanto, fue la pelota y disparó cruzado violentamente. El futbolista del conjunto, Sastre, gana Boston River y está bien con el partido, golazo de Gutiérrez, Boston River, uno nacional. Un desastre la defensa de Nacional, quedaron desbalanceados, tres contra tres, se sumó un cuarto al ataque y en la definición Polenta había recuperado la pelota pero eran superiores los de Boston River, se la dieron a la punta, abre la cuenta el Sastre que era ampliamente superior a Nacional. Justicia con el trámite del partido, sacó un latigazo, Juan Manuel Gutiérrez la colgó arriba, gana el Sastre, uno a cero. Viene Muñoz, va también Amado para tomar este tiro libre, se va a adelantar para colocarlo, está detrás de la pelota Gutiérrez con Muñoz para rematar este tiro libre. Va buscando el golpe de cabeza de Jorge Valdés, va buscando el golpe de cabeza allá del zaguero. Hay hombres cabeceadores, atención en Boston River, esto se lo dije antes del partido, está ganando Boston por uno a cero. Va a levantar la pelota Muñoz, alto, largo, sale muy bien para quitarla, el tricolor, hay un remate, ¡gol! ¡Gol de Boston River! La pelota salió fuera del área y creo que agarró la pelota Muñoz, tirando violentamente o quizás puede haber sido Amado. La verdad que no identifiqué, una pelota violentamente impulsada desde el medio campo, se amontonan los hombres de Boston River, tapando al hombre que convirtió el tanto, un golazo, una pelota por bajo, tirada por parte del conjunto de Boston River, rematando y anotando el tanto, el conjunto de Boston River que pasó a ganar por dos goles contra cero. Allí convertido el toque por intermedio del jugador del conjunto de Boston River, me parece que fue Amado Rodríguez. Yannis Rodríguez. Yannis Rodríguez, autor del tanto, me lo confirma por favor. Yannis Rodríguez. Confirmado. Yannis Rodríguez, sí, confirmado. Le pegó un putín. Bueno, 17 minutos, el segundo tiempo, dos a cero, gana Boston River. El marcador, Yannis Rodríguez, autor del tanto, Boston River dos, nacional cero. Agarró el rebote y le pegó como en el fútbol de salón, de punta, y la metió contra el palo de Hichazo, el peor momento de nacional. Quieren que le diga la verdad de justicia con el trámite del partido, Boston River fue más a lo largo del primer tiempo y ahora llegó y marcó.